Mi amor, al fin solos. Sí, al fin solos, Joel. Y al fin llegó la hora del beso. Espera. Debe ser que no me lavas los dientes. Sí, ahorita vengo, ¿ya? No, 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 Joel, no es eso. Entonces, ¿no te gustó mi amestruz? Mira, está bonito. Dame un besito, me molesto. Joel, Joel. Escúchame, hay algo que tengo que decirte. ¿Algo como qué? Joel, yo... Hola. ¿Quién es él? Soy Michael, pero me dicen Mike. Ah, yo soy Joel. Ah. Entiendo. Yo los dejo solos, ¿sí? Mejor, gracias. Hay una bodega por ahí, ¿no? Voy a tomar algo. ¿Tú eres de Boston? Sí, bueno, estudié ahí con Fer. Ah, eres gringo. Ah, pero hablas bien tu español, ¿ah? No, sí, chévere. Bueno, yo también tiro mi inglés, más o menos. Hola. Sí. Soy Joel. Sí. Muy bien. Sí. Fernanda y yo. Ya. Tenemos una conversación pendiente. Sí, sí. Soy peruano. Ah, eres peruano. Ah, bueno, bacán, bacán. Tu amigo de Boston es tan peruano como yo. Por lo que veo, allá la gente es bien cariñosa, ¿no? Bueno, yo los dejo solos. Nos vemos un rato, Fer. Gracias, Mike. ¿Se puede saber por qué ese gringo nacional te agarra la cintura? ¿Y qué es eso de Fer? Tampoco voy a permitir esa vaina. Yo entiendo que allá en los United la gente sea recontra liberal, que sea muy cariñoso, pero no voy a permitir que agarren a mi enamorada en la cintura. O sea, eso se ve horrible. O sea, no, no, no es, Fernanda. Tienes que tener... Joel, escúchame. Tú y yo. Ya no somos enamorados. Por eso mismo, pues, Fernanda. No voy a permitir que el gringo venga de arranque y agarrarte la cintura. ¿Sé qué es eso? ¿Qué dijiste? No. Creo que estoy mal de los oídos porque me pareció escuchar que dijiste que tú y yo ya no estamos. Eso fue lo que dije, Joel. Tú y yo ya no estamos. ¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando? Mi amor, no hagas esas bromas, por favor. Deme un besito que yo te he extrañado. No hagas esas bromas. Joel, no es ninguna broma. Ha pasado mucho tiempo. Y yo de verdad te quise mucho. Mucho, Joel. Pero todo fue tan complicado que preferí dejar las cosas ahí. En verdad lo siento, Joel. Pero estoy segura que esto es lo mejor para los dos. Debes olvidarte de mí. ¿Estás fingiendo, no? Sí, estás fingiendo. Seguro para que en tu familia no se den cuenta, ¿verdad? Alguien debe estar mirando en tu casa. Sí, ahí está tu mamá, ¿no? Sí, por eso creo que vas a fingir que estás con el gringo ese. Por eso lo trajiste de Boston. Por eso vino contigo, ¿verdad? No, 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 Joel. No. Te estoy hablando en serio. Y mi familia no tiene nada que ver aquí. Yo ya dejé lo nuestro en el pasado. Sé que es muy difícil que te pida esto, pero, por favor, no me odies. No me odies. Lo nuestro fue maravilloso mientras duró, Joel. Pero yo ya no puedo seguir contigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice? Dime, ¿qué hice? ¿Te hice algo? ¿Por qué? No, no, no. Tú no me has hecho nada, Joel. No eres tú, soy yo. No entiendo, no entiendo, no entiendo, no. No, no entiendo, no entiendo. Y no pretendo que lo hagas, no pretendo que lo hagas. Solo quiero ser sincera contigo porque te lo mereces, Joel. ¿Y ese tal Maika? No me digas que... No me digas que... Sí, Joel. Ahora estoy con él. La salida de esta tempestad, llorando nada es de arreglar. Qué sufrimiento... No me digas que lo hagas, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo.